¡Gracias! Así es, pueden ver los muchachos muy guapos que estuvieron participando el 15 de junio y para eso me gustaría aquí presentarlo con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Mi nombre es John Castillo, yo represento a la República Dominicana y yo soy el primer lugar de Mr. Hanson. Y por acá tenemos a Mr. Hanson. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. En primer lugar, gracias por la invitación. Un placer de estar aquí en Club on the Mex. Afortunadamente gané el primer puesto como Mr. Hanson en 2014 y representé al bello país de la mitad del mundo, Ecuador. De Ecuador. Y por acá tenemos a... Buenas tardes. Mi nombre es Nelson Ramírez. Gracias por la invitación. Represento a la Isla del Encanto, Puerto Rico. Y quedé segundo finalista. Felicidades a todos ustedes por ese logro obtenido. Y Debbie, cuéntame, ¿cómo estuvo ese certamen? ¿Cómo se realizó? Sé que no ha de ser fácil realizar un certamen donde hay tanto muchacho guapo compitiendo por ese gran galardón que es Mr. Hanson. ¿Cómo fue todo ese drama? Fue bastante entretenido y bastante trabajo. Los chicos se prepararon por tres meses consecutivos, dos veces a la semana. Ellos se prepararon tanto en una coreografía como en pasarelas, en ropa de baño, ropa casual. Cada uno tuvo que presentar un talento. Y de ahí todos se presentaron también en ropa de gala. Después de eso los jueces tuvieron que escoger a los cinco finalistas, los cuales tuvieron que contestar. Y de ahí ya se escogió a los tres ganadores. ¿Cuántos jueces tuvieron en este certamen? Tuvimos cinco jueces, cada uno especialista tanto en el arte, en la belleza, en el baile, en el mundo empresarial. Estuvo bastante bien combinado. Debbie, ¿cuántos participantes fueron en este certamen? Bueno, la verdad que si te acuerdas cuando vinimos la primera vez teníamos 15 participantes, pero de los 15, de los 11 más valientes se quedaron. Y qué bueno que quedaron hasta el final, ¿eh? Y con muy buen, digamos, representación de cada país, porque veo que los tres participantes son de diferentes países. Sí, a Dios gracias. Tenemos de, pues, Ecuador, República Dominicana y Puerto Rico. Aparte que también quedaron entre los cinco finalistas Guatemala y México. ¿Y cómo fue para los jueces descifrar ese final? Porque yo sé, tú mencionaste talento, elegancia, ropa, todo eso. ¿Cómo fue la decisión final? Bueno, la decisión final de todo el jurado era de que es un conjunto realmente Mr. Hanson. Mr. Hanson tiene que tener tanto físico como carisma, tiene que ser elegante, tiene que tener ese charming ser caballero y, sobre todo, tener esa personalidad de poder enfrentarse al público y poder conversar y representar bien lo que es ser Mr. Hanson. Vamos a preguntarle aquí al primer finalista. ¿Cómo fue, John? ¿Cómo fue para ti esta experiencia de ganar el primer puesto? ¿Casi, casi el ganador? Casi, casi. Pero este, mi experiencia estaba muy bien. Esto fue el primer pageant que yo hice. Y cuando comenzaron, yo no conocí a nadie. Todo el mundo estaba en otro mundo. Bueno, en el final, nosotros estamos como una familia, juntos, y practicamos duro, y ya. Una experiencia muy bonita, me imagino, ¿verdad? Ok, y por acá tenemos también, bueno, vamos a preguntarle aquí al Mr. Hanson. ¿Cómo fue para ti esta experiencia? Ya te conocimos la primera vez cuando viniste en entrevista acá, que vinieron todos los muchachos. ¿Cómo fue para ti el saber la decisión final del jurado, que tú eras el ganador? Bueno, la experiencia fue fenomenal. Yo creo que la preparación que tuvimos, el tiempo que pasamos juntos, no solamente hicimos amigos. Como dijo John, formamos una familia, la familia Hanson, la familia de Swing Promotions. Y bajo el mando de Debbie, todo fue fenomenal. Fue una experiencia muy bonita. Cuando me enteré, cuando los jueces dijeron mi nombre, o bueno, primero dijeron mi país, Ecuador, ¿no? Un montón de emociones, muchas emociones, alegría, no sabía dónde mirar, había tantos flashes, había tantas cosas que hacer, no sabía si caminar. Entonces, fue un momento muy emocionante para mí. Siempre lo llevaré muy al pecho, muy adentro del pecho. Y ha sido una experiencia muy linda en cuanto al trabajo que ahora vamos a tener que hacer, en cuanto a las personas que estamos conociendo y las cosas que estamos haciendo con Swing Promotions. Excelente. Y por acá, Nelson, ¿cómo fue la experiencia para ti? Bueno, mi experiencia fue muy bonita para todo esto, porque desde el principio, algunos no nos conocimos, como dijo John aquí, el amigo aquí. Fue muy duro para algunos, algunos estaban, algunos todos, para conocernos, conocer un poquito de todo, las tragedias de las prácticas y todo eso. Pero al final, lo hicimos todo, le dimos las ganas y junto con nuestra executive, you know, Debbie, hicimos lo mejor para Swing Promotions. Y aquí estamos. Y a la hora, la verdad, todos somos ganadores. Así es, todos son ganadores, todos participaron, están aquí ahora y están acá porque llegaron hasta el final. Como dije, primer lugar y segundo lugar también, y Mr. Hanson, que fue el ganador. Cuéntame, Anthony, ¿cuál es la misión que tú tienes ahora con Mr. Hanson, con la comunidad, con ese bello público que te estuvo apoyando desde el principio hasta el final? Claro que sí. Es una hermosa misión. Agradezco en primer lugar a Debbie, a la fundadora de Mr. Hanson, porque no solamente es un concurso más de belleza, de talento, sino que lo está tratando de incluirnos a nosotros en la comunidad. Tenemos que ser responsables con la gente que nos rodea, ¿no? Entonces, ¿qué mejor misión que ser portavoz del VIH-Sida, contra la lucha del VIH-Sida? Como Mr. Hanson, tengo la responsabilidad de convertirme en un portavoz más, un portavoz contra esa importante, contra esa enfermedad que está matando a muchos por muchas causas. La primera es la ignorancia. Yo creo que si nosotros nos ponemos un poquito más de educación, podemos combatir esta enfermedad. Entonces, esa va a ser mi misión, esa va a ser mi objetivo, convertirme en el portavoz que la comunidad necesita, especialmente la comunidad latina. Excelente, me parece una manera muy bien de hacer algo por nuestra comunidad, ya que carecemos de información. Y eso que tú vas a hacer, pues, es un trabajo que tienes en mente para hacer. Y Debbie, aquí como directora de este bonito certamen, dar a conocer a nuestra comunidad. Sí, esa es la misión, más que todo, educar a nuestros jóvenes. Lamentablemente, en la comunidad latina los números van creciendo y lo que queremos es que los jóvenes estén conscientes de que tienen que cuidarse. Hay varias maneras de cuidarse y para eso, pues, Anthony va a visitar escuelas, va a visitar eventos, ferias de salud, donde él va a hacer, pues, como joven que es, el mensaje para que otros jóvenes también lo sigan. El portavoz. Ok, Debbie, agradecemos mucho el que hayan venido esta tarde aquí con nosotros a compartir en Club Ondumex Media. Muy agradecido con ustedes. Muchas gracias a ti por la invitación. Y estamos siempre aquí a la orden para ustedes en cualquier evento. Lo que tú tienes que hacer ahora, si quieres venir acá a cualquier evento que tú vayas a hacer, Ondumex Media está a las puertas abiertas para comunicarlo a nuestra comunidad. Muchísimas gracias y claro que sí, lo tomaré la palabra. Estaremos aquí ya cuando formulemos un plan de acción, un plan con la familia de Mr. Hanson, conjunto con la directora Debbie. Cuando ese plan esté formulado y tengamos, que nos abra la puerta para poder hacer que este plan llegue a todos los jóvenes que te siguen. Muchas gracias. Claro que sí, esto ha sido Club Ondumex Media en Conoce Más de lo Nuestro para ustedes, Mildred Burgos, y Mr. Hanson, dos mil catorce. Gracias.